Los queremos mucho y gracias por todas las bendiciones que recibimos de ustedes. Eso. ¿Dónde lo quise, Sergio, que está bailando? Ahí está. Vamos a ver. Gracias a todos los suscriptores que están conectados en esta hora con el canal de Don Sergio Bastil. Bendiciones para todos. Saludos también a todos sus seres queridos. Que Dios me los bendiga, que Dios tenga misericordia de ustedes y que Dios me los guarde allá donde se encuentren. Eso. Gracias. ¿Están listos para la dinámica que vamos a hacer? Ok. Gracias. Ok, ok, ok. Gracias. Un saludo para el canal de Sergio Bastil Salvaño. Todos los que nos están viendo, mándale un saludo ahí. Un saludo a Sergio Bastil. Pero aquí está la macarilla. No, no. La que no carga cambios, no, no. Así está yo. Mándale un saludo ahí. Muchos saludos desde el canal de Sergio Bastil. Muchas bendiciones y muchos likes. Gracias. Bueno, señores. Vamos a ver, vamos a ver cómo está el ambiente. La dinámica, la dinámica. Bueno, señoras, la dinámica. Ustedes no saben cómo se va a tratar la dinámica. Ustedes no saben por qué esto va a estar bueno. Bueno, ahí lo vamos a dejar. Un amor como el mío. Un saludo, saludito, saludito. Saludito a todos los Sergio Bastil. Hola, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos. Saludos. Saludos, saludos. Saludos, saludos. Saludos, mi amary. 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 No, no, es un tarrito. Un tarrito, no nos van a alejar. Sí. 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 El mini 24, saludito, saludito. Mirna C, saludito, saludito. Saludito, Mirna C, saludito. Saludito. Saludos al barengas, dice. No. Vamos a esperar que se conecten más para hacer la dinámica, porque esto va a estar bueno, señores. Ustedes no saben qué dinámicas traemos. Eso va a estar bueno. Apenas va a comenzar esto. Es como una fiesta que vamos a tener. Un fiestón. ¿Ya? De lo bueno. Así que vamos a esperar ahí esos lights. Vamos a esperar que la gente se conecte, que lleguemos unos 200 siquiera, ¿verdad? Para hacer esa dinámica, porque esa dinámica va a estar buena. Gracias. Estamos en el celular, señores. Bendiciones a todos. Saludame. Vamos a ver, vamos compartiendo, compartiendo, porque así vamos a comenzar la dinámica, ¿verdad? Vamos a esperar que se conecten. Gracias, gracias.